Música Cuando fui la primera vez al polígono Primero los tiros le ponían uno los blancos ahí en la línea de 75 Y las marchas, con el fusil aquí al hombro y el casco Oh patria mía, oh patria mía, patria querida Voy a la guerra a luchar por ti Patria, ¿no? Más cuando vuelva, por ahí, y el himno y la bandera Todos los domingos yo veía esa bandera Y recordaba mi niñez y la revista Tricolor Y la bandera, y un fusil Y dije de repente, no, esto es lo mío, soy soldado No, esto es lo mío, soy soldado Yo creo que es un estado de conciencia Un estado de conciencia surgido de un mundo interior muy vivido Muy intenso de estos 40 años La conciencia de que aquí yo nací De que aquí yo nací es el alma mater Pero más que el alma mater, mater alma El corpus mater El soldado mater El chave mater Aquí los ocho Esta foto es la foto del expediente de cadete Es decir, tomada en varina Porque tenía el uniforme del liceo Y los únicos zapaticos que yo tenía Me acuerdo clarito Aquí tenía 16 Abril, mayo del 71 Aún no había salido de bachillerato Estaban en varina Pero estábamos llenando ya los papeles, los documentos Pero es la foto que quedó en el expediente Yo no entré a la escuela militar Con ningún libro del Che Guevara bajo el brazo Yo cuando entré aquí quería ser Fíjate Pelotero del Magallanes Yo entré era para venir a Caracas Y a jugar baibola al Magallanes Aquí está Rafael Martínez Morales Que era piconazo Martínez Pero en ese tiempo no era piconazo En ese tiempo era extraño Después de capitanes aquí Él insistía en pichar Y entonces era piconazo Y yo le puse Rafael piconazo Martínez Yo era flaquito pero tenía condiciones Yo venía de nacionales de béisbol Por varina Yo era pitcher Quería hacer el látigo Chávez Cuatro años después Salí y vuelto un león No del Caracas No fui magallanero Sino un león Un león Un pequeño león Sino un león Música El 6 de noviembre del año 1971, mira, el día de la investidura, el general Osorio García, nuestro director, mira, flaquito estaba, mira la gorra, grandota me quedaba, flaquito, mi mamá la primera vez que vino y me vio, se puso a llorar, muchachos, te estás muriendo aquí. Él me decía, mamá, mi hijita, no llores que yo estoy bien, pero no, mire, era como que en verdad, como dice mi marido, como que se nos había desprendido algo de adentro. Yo estoy llorando por Hugo Rafael desde que se fue para la academia. Esta es la investidura cuando entregan la daga. La daga del cadete es el honor, el compromiso con el arma, con las armas, y el juramento con el arma. Hay que recordar lo que en el año 70 era caldera presidente. Le metieron el ejército y los tanques a la Universidad Central de Venezuela y eso estaba fresco aquí. Ha sido una norma invariable del ejercicio del gobierno, no solo por mi parte, sino por parte de todo mi equipo de colaboradores. Uno era como una semilla que cayó en tierra. Y vino la lluvia, y brotó. Él preguntaba mucho y pregunta mucho. Yo una vez, me preguntaba tanto y le digo, Hugo, tienes la angustia del conocimiento. Sabes de todo y sigues con esa angustia del conocimiento. De cadete en el Panteón Nacional, casco, un sueño, una ilusión. Ahora, eso está por dentro del individuo. Pérez Arcai fue uno de esos profesores, el general Osorio. Aún cuando no era profesor directo de aula, pero era el maestro, era el director, el general. Y él era muy de hablarnos a nosotros de la moral militar, de los códigos éticos, del patriotismo. Recuerdo tenientes muy buenos que tuvimos. Cuando Origenio Castro era teniente, el negro Origenio ahí, era bueno el teniente Origenio Castro. Y además ellos nunca nos hablaban a nosotros directamente del anticomunismo ni nada. De eso más bien nos metían en algunos libros, algún venenito, algún veneno. O venían a darnos charla algunos oficiales gringos. Pero los tenientes nuestros era subir al cerro, hablar de la patria, ir al polígono, el orden cerrado, la forja del soldado. Fueron buenos maestros. Y aquí van los cadetes de la Academia Militar. ¡Honor, honor a Venezuela! ¡Logra vos cadetes! ¡Siempre marcharán! ¡Cadetes, cadetes de hierro! Imagínate, pues, de allá me mandó la fotografía del 1973, donde el uniforme era de gala. Caracas, septiembre de 1973. Para mi querida amiga Telma Hugo. Esta foto me la tomé hace algunos meses, cuando aún estaba en segundo año. Es el uniforme de gala, de color azul celeste. Y así a su firma. 1, 2, 3, 2, rey, 20, y 31, Chávez no murió, se multiplicó porque todos somos Chávez Vamos a hacer todo lo posible porque esa ideología suya Esa ideología que nos dejó en el corazón y en el alma Se desarrolle y sea para una Venezuela próspera Para el futuro de aquella juventud que usted decía, la juventud de oro Aquí en Venezuela y en todas partes, acá una madre del barrio En cualquier lugar del mundo defendiendo este proceso revolucionario Esto fue lo que sembró el comandante, amor, lealtad y patria Que viva el comandante para siempre Mi presidente viva por siempre, no se fue Pero está aquí con nosotros y nosotros somos la representación Simón Bolívar Simón Caraqueño americano El suelo venezolano Perdió en la fuerza a mi amor Simón Bolívar Simón Nació de tu Venezuela Y por todo el tiempo vuela como candelando Pase lo que pase, en cualquier circunstancia Seguiremos teniendo patria Patria para siempre Patria para nuestros hijos Patria para nuestros hijos Patria ¡Unida! 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 A la lealtad del pueblo responderé con la lealtad militante socialista Y como presidente de Chile cumpliré implacablemente el programa de la unidad popular Yo recuerdo el golpe de estado del 11 de septiembre del 73 Éramos cadetes nosotros de tercer año ¡Unida! 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 Recuerdo que nosotros discutíamos Discutíamos en ese pequeño grupo que éramos Muchachos de 18 años Ya discutíamos sobre aquello Y fue naciendo esa corriente que después se fortaleció Y se unió con las corrientes populares Las corrientes del saber popular De las universidades Estudiantes, profesores Imagínate todo el año 74 Cargar un libro de Lenín ¿Qué hacer? Y leyéndolo en la misma escuela militar ¿Era prohibido? ¿Era prohibido? ¿Era prohibido? La paz se iniciaba Con la madre de la revolución Libre y vuelta a la madre de las manos De su pueblo Por traer su razón De Alférez, cuando recibió el sable, escribió el presidente Chávez, puño y letra de él. Soñaba, cuando vio al presidente Carván de Férez, que le entregó el sable, pensaba que algún día podía tener la oportunidad de reír los destinos de Venezuela. Cada quien tiene ilusiones. Listo para el desfile. Antes había recibido guardia de recorrido. Después de esperar bastante tiempo, llegó el nuevo presidente. Cuando le veo, quisiera que algún día me tocara llevar la responsabilidad de toda una patria. La patria del gran Bolívar y mía. La patria del gran Bolívar y mía.